El Real Zaragoza se mantiene en la zona de ascenso después de imponerse por la mínima a la Sociedad Deportiva Huesca en un derbi histórico que tardará mucho en olvidarse en Aragón. El Alcoraz presentó sus mejores galas, aunque el ambiente no contagió al juego de ambos equipos. La tensión se hizo patente en el césped desde el primer minuto y las ocasiones brillaron por su ausencia en la primera parte. Este disparo lejano de Ander Herrera fue una de las escasas aproximaciones de los visitantes sobre la portería de Miguel, uno de los seis ex-zaragocistas que alineó Antonio Calderón. Sí estuvo cerca de marcar la Sociedad Deportiva Huesca gracias a Rubén Castro. El Canario remató fuera un buen centro desastre desaprovechando la mejor ocasión del primer periodo. No sería el único susto que se llevó Marcelino García, ya que Toni Doblas tuvo que intervenir ante Jonan y Roberto sin excesivos apuros. Tras el descanso todo fue diferente. El Real Zaragoza saltó al césped con otra mentalidad y Gaby estuvo muy cerca de adelantar a su equipo. El cabezazo picado del madrileño se topó con el larguero de Miguel nada más comenzar la segunda mitad. Los zaragocistas dominaban el partido por completo y Jorge López quiso intentarlo también desde fuera del área. El gol se veía venir y Ander Herrera, el mejor de los zaragocistas esta tarde, fue el encargado de abrir el marcador con un ajustado disparo al segundo palo, marcando por segunda jornada consecutiva. El tanto desató la locura en el fondo zaragocista y sacó al Huesca del partido. El propio Ander forzó una falta en la frontal que Zapater mandó al larguero. La pelota botó dentro de la portería, pero Untanaya López no lo vio claro y el gol no subió al marcador. El argentino Cafa también perdonó minutos después el que podría haber sido de 0 a 2. El Huesca tardó mucho tiempo en reaccionar. Pidió un posible penalti de Ayala sobre José Végar, pero no creó peligro hasta que se quedó con 10 por la expulsión de Edu Roldán. Fue justo en ese momento cuando reaccionó el conjunto azulgrana. Rubén Castro puso en apuros a Toni Doblas hasta en dos ocasiones, la última de ellas en el minuto 89 del partido. Al final ganó el equipo que más lo necesitaba. El Real Zaragoza sigue pensando en la primera división y el Huesca se mantiene en la zona tranquila de la tabla.